23 jóvenes profesionales y estudiantes del grupo de jóvenes ingenieros de Colombia provenientes de varias ciudades del país visitaron los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2 en desarrollo del programa Ruta del Conocimiento de Consol. La expectativa de nosotros era conocer una de las obras de infraestructura más grandes que tiene el país, que sin duda alguna va a sacar a Colombia de un atraso vial impresionante que tiene de casi 20 años, lo que aminora de gran forma la competitividad del país y no deja que podamos progresar de la manera como quisiéramos. Realizar este tipo de encuentros con estudiantes de diferentes regiones del país permite que la magnitud y la importancia del proyecto Ruta del Sol Sector 2 se conozcan en todo el territorio nacional. Cada grupo tiene su particularidad y la verdad que este también es muy especial porque además de que ellos van a aprender, van a replicar este proyecto a nivel nacional porque ya nos estamos extendiendo a otros departamentos. Los estudiantes que participaron de la Ruta del Conocimiento resaltaron la importancia de realizar este recorrido de manera interdisciplinaria, ya que les permite ver de mejor forma el alcance y los resultados del proyecto. Suena un poco cómico que sea ingeniería mecánica porque como tal es un proyecto civil en manera macra, pero la verdad es que ahorita todos los proyectos tienen una integración de las ingenierías y eso es por lo menos del grupo de nosotros lo que queremos ver. Nosotros los ingenieros somos muy numéricos, entonces nosotros reducimos horas de viaje, reducimos combustible, reducimos dinero y ese dinero para los conductores es ganancia, para las empresas es ganancia y a nivel nacional pues también es una ganancia enorme. Un total de 56 personas han visitado la obra en lo que va corrido del año en desarrollo con la Ruta del Conocimiento de Consol, que tiene la meta de traer en el 2016 cerca de 250 estudiantes universitarios y empresarios.